¡Ey! Ya lo sabe, ya lo sabe. Yo soy dominicano también. Sí, sí, Jalen de lo mío, de lo mío. En Santiago, la Policía Nacional informó que investiga el caso de un presunto secuestro del que fueron víctimas un dominicano y un cubano, quienes además fueron despojados de una excesiva suma de dólares y pesos dominicanos, cadenas de oro, anillos, entre otras prendas. Hechos registrados en La Vega. Asimismo, el informe preliminar de la institución del orden detalla que estos fueron interceptados por cuatro desconocidos que vestían ropa de militar, capuchas y guantes negros. Las víctimas fueron identificadas como el dominicano Freddy Guaroqueni Quiñones, de 54 años, y el cubano Ranciel Ramos Valle, ambos residentes en esta ciudad. De acuerdo con la versión de ambos, afectados ante los investigadores de la policía, tras salir del Coliseo de Gallos de la referida ciudad, fueron sorprendidos por los delincuentes al llegar al portón eléctrico del residencial Montros Olivos, en Gurabo. Al momento del hecho, el dominicano y el cubano se desplazaban en una jipeta Lexus LX 550-570 blanca, mientras los malhechores andaban en una Ford Runner. Después que lo secuestraron, lo dejaron abandonado en la calle García Godoy, próximo a la autopista Duarte, en La Vega, según narraron ambas víctimas. En tanto, el informe policial detalla que la jipeta utilizada por los cuatro desconocidos figura como robada en el parqueo de un centro comercial de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!